Claudia Indira, me dices, ya está, está la fiscal de justicia, le agradezco mucho, nos atienda. ¿Cómo está, fiscal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Roberto. Bien, gracias. A ver, pues Chihuahua se puso más caliente que Sonora, por lo que veo, Claudia Indira, pero ¿cuál es el estado primero de las cosas? ¿Está usted en Bavispe con Marcelo Brat ahorita? No. ¿O la visita fue ayer por la foto que se tomó? Ah, no, el día de ayer hemos tenido algunas reuniones de trabajo en relación con estos hechos y el día de ayer también tuvimos una reunión con el canciller. Él venía llegando de Bavispe y sostuvimos una reunión para llegar a algunos acuerdos de manera conjunta y los tres órdenes de gobierno. Por ejemplo, una de las decisiones fue precisamente fortalecer el área en esta división, esa línea divisoria que tenemos entre Sonora y Chihuahua, ¿no? Por fortalecer con personal operativo, tanto federal, con Guardia Nacional, Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ¿no?, para fortalecer a los municipios de esos lugares que tenemos en la zona serrana. Bien, entonces, ¿se confirma, se ha fortalecido y se ha reforzado todo el área? Sí, así es. Ese es un primer punto importante. Sí, definitivamente, porque queremos que la gente sepa que efectivamente estamos trabajando todos en lo que nos corresponde para efecto de brindarles una poca tranquilidad después de estos hechos tan lamentables que han ocurrido y que nos cimbra a todos. Esto no tiene fronteras ahora sí porque es un dolor que se ha compartido al ámbito del Estado regional y nacional, ¿no? Y de esa manera es el compromiso. Anoche estuvimos todavía tarde trabajando en ese sentido. Después de la reunión, definiendo más tareas para fortalecer y por darle una respuesta a las familias, ¿no?, sonorentes. Fiscal, digo, sé que son momentos difíciles y extenuantes también vaya para todos, no bueno, más para ustedes, pero hasta ahorita, ¿está claro quién y por qué? Es decir, lo que todos nos preguntamos también, tal vez, fiscal, es decir, la hazaña, este crimen atroz, es decir, no sabemos todavía por qué. Mira, bueno, se han hecho realmente muchas hipótesis, se han manejado información, tú sabes, también incluso en fuentes abiertas. Sin embargo, nosotros tenemos, como yo como fiscalía, tengo que ser muy objetiva en relación a esto. Hacemos un análisis de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que se ha mencionado en fuentes abiertas, fuentes cerradas, pero solamente ya que tenga los distintos peritajes que se han estado realizando, es como podemos llegar a una verdad material, a una verdad de los hechos, porque eso es lo que necesitamos, no prontamente a lo mejor establecer alguna hipótesis y darle una connotación como si ya eso fue lo que sucedió, sino advertir varias situaciones, varias hipótesis y que sea de alguna manera ya las pruebas que nos vayan a reforzar alguna, ya una línea definida en relación a esto. Así, por ejemplo, te comento, ya estamos en ese trabajo pericial y bueno, una realidad que todos de alguna manera hemos estado conociendo a través de entrevistas de los propios familiares. Tenemos que entrevistar a las víctimas que fueron lesionadas, porque ellas son las que estuvieron en el lugar del hecho, pero tenemos también que respetar este momento de crisis en el que ellas han atravesado para poder platicar un poco más al respecto. Entonces, no tenemos claro todavía quién es fiscal. No, definitivamente no. Tenemos que seguir trabajando para poder tener ya, pues de manera más puntual, con mayores evidencias del por qué se hace una afirmación, el de quién o por qué y cómo realiza en este acto tan lamentable. Es decir, están coordinados con el gobierno federal para este caso, me imagino, en todos los detalles. Sí, hemos tenido varias reuniones y ayer se definió que es necesario, pues es necesario que este caso lo aborremos, no como algo en el ámbito local y que la participación debe ser concurrente, tanto del Estado como de la Federación. Incluso pues la carpeta de investigación realmente debemos de investigarla de esa manera y de manera concurrente. Creo que para todos es notorio que aquí la participación tiene que ver también con delincuencia organizada. Entonces, por supuesto que debe ser desde el ámbito federal también. Y la Federación tampoco, entonces, no tiene claro. Son cárteles de Chihuahua los que cometieron, por lo menos tenemos eso confirmado, a los que cometieron este terrible crimen fiscal. Mira, hay este, bueno, he estado también en coordinación con el fiscal general de Chihuahua. También ellos han tenido una problemática, bueno, mayor. Incluso nuestro Estado está rodeado, digamos, de Estados que han presentado una problemática todavía mucho más seria y de muchos años en ese sentido. Estamos con Chihuahua, Sinaloa, Baja California. Y comentaba él también en relación con algunos grupos delictivos, carteles que han estado operando y que son también los carteles que han estado tratando de ingresar a Sonora para ganar o ampliar su territorio. Entonces, él de alguna manera mencionó algunos grupos delictivos. Y pues tenemos, por otro lado, que está Sinaloa, en el que también se ha movido con esas dinámicas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ya hay un histórico donde esos grupos delictivos han estado operando y que generalmente siempre han intentado penetrar también a nuestra entidad, ¿no? No olvidemos que estamos en una región en la que también somos limítrofes con Estados Unidos y eso siempre ha generado esa lucha por territorio y ampliar y generar esa ruta de trastiego también de drogas. Entonces, ante esas realidades sí necesitamos estar en constante coordinación y poder advertir este fenómeno delictual que traspasa todos estos varios estados y regiones. Nos está, digamos, perjudicando todos en esta zona, ¿no? Fiscal, ¿se puede hablar de una confusión? También está confirmado eso, si es confusión o no, por las características del crimen. Es decir, algunos especialistas, Ana María Salazar decía, por ejemplo, de que a ver, por la forma en que mataron a la familia, pareciera que iban directamente sobre ellos, que aún así no se justifica porque se están matando a niños, a niños inocentes, a madres. Es decir, ¿se confirma si fue una confusión o no? Tampoco podemos eso. No podemos confirmarlo todavía. Son hipótesis, son hipótesis que han estado surgiendo en relación a los hechos. Pero creo que es algo anticipado, al menos en mi concepto para mí es algo anticipado porque yo tengo que esperar el resultado de las pruebas de trazabilidad, o sea, de los impactos en los vehículos y poder reconstruir un poco la situación de cómo es que pasan estos hechos. Entonces, sí es una de las hipótesis que he venido escuchando. También, por otro lado, otros dicen que hay fuego cruzado. Entonces, por eso es que tenemos que ser cautelosos, ¿no? Y bueno, que más pruebas o datos nos vayan dando la luz de exactamente lo que ocurrió en este evento. Otros hablan de que se confundieron por el tipo de vehículos, porque iban cercanos, por otro evento que ocurrió, el cual los puso sobre así como un poco a la defensiva, y que esa es una de las hipótesis que he escuchado al respecto también, ¿no? Entonces, es temprano para anticiparse una confusión, y ni los motivos entonces, fiscal, como dice, a ver, ¿y qué estaría detrás entonces de esto? ¿Una lucha entre cárteles? Porque mencionaba también a Sinaloa, a Chihuahua, a Sonora, es decir, por lo menos... Sí, definitivamente, definitivamente yo creo que estos hechos tan lamentables tienen que ver con la ambición del ser humano, una ambición desmedida por el dinero y por el poder que ha cobrado la vida de gente inocente, de mujeres y niñas, ¿no? En este caso, no puede haber, digamos, una justificación, porque, bueno, porque son varias familias. Obviamente tenemos que investigar más a fondo a cada una de ellas, pero estamos hablando de niñas, y definitivamente niñas y niños inocentes, ¿no? Eso a mí me queda muy claro. Sin duda. Pero entonces, ¿cómo entender ese rompimiento de códigos? Claudio Endira, tú con tanta carrera de profesional que tienes como fiscal, es decir, ¿cómo entender ese, se han roto esas reglas no escritas, pero que eran sagradas antes que ahora hasta los niños, fiscal? Y llevamos también ya la sumatoria que tenemos aquí en Proyecto Puente, por ejemplo, son ocho niños que han fallecido durante la ola de violencia en Sonora, ocho niños muertos y cuatro heridos es el saldo de la ola de violencia, en seis meses, al menos. Sí, creo que efectivamente tienes razón. Se ha venido modificando la forma de operar, y también en un momento así estamos observando que tampoco están reparando en que sean niñas y niños las pérdidas humanas. definitivamente eso nos deja claro que se ha ido perdiendo la humanidad, porque había, como tú dices, quizás antes había códigos. Ahorita no está existiendo eso, está sobrevalorado lo que viene siendo esa ambición, como te decía, sobre incluso las vidas humanas. Yo creo que el Estado de Sonora ha venido dejando muy claro que eso no se va a permitir ni se va a tolerar. O sea, nosotros tenemos el deber de proteger la vida de nuestras niñas y niños y quien esté cometiendo este tipo de actos que nosotros tendremos que también estar investigando y actuando en consecuencia, porque es algo que debe prevalecer sobre todos nosotros y sobre todas las autoridades que estamos obligadas a proteger al inocente. ¿Qué está fallando, fiscal, por último? ¿Cree que usted está fallando o qué debe hacerse para ya frenar esta violencia, por último, le pregunto, en Sonora? ¿No era un Estado así tampoco, fiscal? No, se ha ido incrementando. Se ha ido incrementando paulatinamente. Sí. Paulatinamente, recordemos, por ahí hice un análisis de 1990 para poder comprender mejor estas situaciones. Y año con año se han ido incrementando, pero también se han ido modificando las formas. Se ha ido modificando los tipos de drogas. O sea, cada vez son más lesivas, cada vez son más invasivas en el ser humano, lo cual lo ha ido transformando también. Tenemos que hacer un alto, tenemos que reflexionar. Yo espero que estos hechos que ocurrieron nos den bastantes enseñanzas y aprendizajes de distintas maneras. Y en cuanto a las estrategias... ¿Se debería modificar estrategias a nivel nacional y a nivel estatal, por ejemplo? En cuanto a las estrategias, yo pienso que debe haber una dualidad de estrategia. O sea, definitivamente soy una convencida, y hace muchos años lo he dicho, de la prevención. Definitivamente sí se debe de hacer una prevención social. Debemos de cambiar lo que ha venido imperando, una cultura distinta, se ha reforzado una cultura, digamos, donde incrementa y magnifica, aplaude incluso en ocasiones acciones derivadas del narco, lo unen con dinero, con poder. Entonces se ha magnificado esta situación y tenemos que revertirlo y hacerlo todas y todos. Estoy hablando de la ciudadanía. Desde el momento de decidir qué veo, qué aplaudo, con qué me siento y qué apoyo, ahí debemos mucho de hacer, por eso es que sí creo yo en una prevención social. Pero al mismo tiempo, Luis Alberto, yo creo que estamos ante situaciones ya, la prevención puede ser a largo o a mediano plazo, pero estamos afrontando situaciones álgidas en las cuales también ameritan una estrategia operativa donde se prevalezca el Estado de Derecho y donde nuestra sociedad observe que estamos para defenderlos y que estamos para actuar con quienes se delinquiendo. Y de Estados Unidos, ¿cómo ve usted una ayuda, una posible intervención militar? Se habla ya de Wall Street Journal, lo dice, de Estados Unidos, el mismo Donald Trump está ofreciendo. ¿Cree usted que sea la solución, una coordinación y una ayuda por parte del gobierno de Estados Unidos? Lo decías ayer también, Christopher Lando. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, yo creo que aquí debe haber una coordinación, sí, siempre debe haber una coordinación. Nosotros hemos tenido, en el día a día hemos tenido casos de éxito con la colaboración y coordinación con nuestro país vecino. Esto no lo podemos ver ya desde el ámbito local ni nacional, sino esto se debe de ver como una situación transnacional. Sin embargo, tenemos obviamente que ser muy cautelosos porque en alguna ocasión, y bueno, aquí recuerdo a Francois, Marcois, que señala en una frase que se me quedó grabada, las decisiones de los hombres y mujeres de Estado son como los cirujanos, pueden ser mortales. Entonces, en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos sobre las decisiones y estrategias que se deban asumir. Y obviamente, pero sí existir una colaboración, cruzar información, hay muchas formas de cómo podemos trabajar de manera inteligente y que sí requerimos posiblemente la tecnología, los avances que tiene Estados Unidos para poder fortalecernos en nuestras tareas de seguridad. La seguridad de México también significa la seguridad de Estados Unidos. Entonces, tenemos que hablar y poder apoyarnos mutuamente, sin necesidad, como te digo, tomando todas las decisiones de manera cautelosa, porque una decisión puede impactar totalmente a nuestro país. Muy bien. Gracias, fiscal. Le agradezco mucho su tiempo. Estamos en contacto. Buenos días. Al contrario. Gracias. Buenos días. La fiscal de Justicia, le recuerdo suscribirse al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las seis y media de la mañana en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Dele activar la campanita desde su pantalla plana y listo. Usted nos puede ver a cualquier hora del día, desde su casa, desde su oficina. Se va a mover. Está en el celular. Puede conectarse a través del sistema Bluetooth a su carro, le recuerdo. O desde su celular se puede conectar a su carro y nos sigue escuchando usted en su trayecto rumbo al trabajo, rumbo a la escuela, rumbo a sus actividades. Así que no tiene pretextos para estar desinformado. Llega a la oficina o está en la oficina y también se vuelve a conectar en el canal de YouTube en ProyectoPuente.com.mx. Corte y vuelvo. Javier Sicilia, Dolly Esteves desde Washington. El mundo indignado. La prensa de Estados Unidos ya viendo una intervención militar posible que pudiera darse en México. También, ¿quiénes son los mormones? Le voy a decir. Edgardo Buscaglia y mucho más. Volvemos. Osolec. Especialistas en paneles solares y obra eléctrica. Visítanos en San Luis Potosí, número 141, Colonia 5 de Mayo. O llámanos al teléfono 2-13-0777. 2-13-0777. Osolec. Soluciones en energía. En Capital Activo los rendimientos de tu inversión siempre serán por arriba de la inflación. No pierdas tiempo y gana más. En Capital Activo te ofrecemos un servicio rápido y personalizado. Entra a nuestra página y haz tu cita. Estamos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y regulados por la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Con oficinas en Hermosillo, Culiacán y Mexicali. Capital Activo, una manera diferente de hacer banca. Teléfono 2-13-0310. Visita capitalactivo.com.mx. Participa en el evento empresarial más grande de Sonora. La Expo Industrial Canacintra 2019. Este 3 y 14 de noviembre en Expo Forum. Desde las 10 de la mañana, haz negocios con 130 expositores, 3,500 asistentes y asiste a los foros de conferencias. Todo sin costo. Preregístrate en www.expoindustrial.mx. Canacintra, tu aliado para impulsar, promover y cuidar tu negocio. ¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? Si es así, General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dickies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. General de Uniformes. Distribuidor Oficial Dickies. Visítanos en Veracruz 248, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito. O llámanos al teléfono 210-3993. Para esas tardes de cafés con los amigos, esos antojos de oficina, o ese día especial, panadería y pastelería Fondat. Visítanos en calle General Piña 241, o en cualquiera de nuestras sucursales, por el Boulevard Villabonita Local 466A, o en calle Juárez Casi Esquina Conaburto, Local 1D. Y próximamente, sucursal Reforma, por el Boulevard José María Escriba 841, Local D. Panadería y pastelería Fondat. ¿Te gustaría desarrollarte como diseñador de imagen y estilista profesional? Ven y conoce Instituto de Belleza e Imagen, donde también te preparamos como barbero profesional. Capacítate y emprende en el negocio de la belleza e imagen personal. Llama al Instituto de Belleza e Imagen, en Nogales, al teléfono 631-312-8912, y en Hermosillo, 622-212-1409. Santo Valle está de fiesta, y es que cumplen dos años de consentirnos con los productos más frescos y todo lo que le encanta a nuestra familia. Encuentras todo lo de tu lista del súper y siempre con las mejores ofertas. Celebremos con Santo Valle dos años de grandes experiencias, frescura, gran sabor, todo lo de tu lista del súper a excelentes precios. Visita el gran mercado y vive la experiencia Santo Valle en su segundo aniversario. México Lindo, las salsas de todo México, presentó. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Siete de la mañana con cuatro minutos, bienvenidos a la segunda hora de información y a todos los compañeros. Ayer cumpleaños nuestra comadre Priscila Sierra, le mandamos un fuerte abrazo. A nuestro compadre también Carlos Portillo, a todos los que están celebrando algo en lo particular el día de hoy, Brianda Vivian, también felicidades y a todos los que están celebrando en este 6 de noviembre. En ProyectoPuente.com.mx, ocho niños muertos y cuatro heridos, saldo de la violencia en Sonora en los últimos, ojo, seis meses. Warren busca recorrer 5.200 kilómetros en silla de ruedas desde Canadá, pasará por Hermosillo. Coordinan esfuerzos Estado y Federación ante hechos ocurridos en la sierra de Sonora y Chihuahua. La gobernadora y Marcelo Ebrat ayer reunidos. Y Marcelo Ebrat estuvo en Bavispe, estamos haciendo, intentando hacer contacto con él. Hombres armados disparan en el edificio de la Fiscalía de Ciudad Juárez. Hay un herido y quemaron un camión ayer también en Ciudad Juárez. Ocho personas, nueve personas adentro. En un campo industrial, nueve heridos, ataque a la Fiscalía, nueve personas muertas en Chihuahua aparte, en Ciudad Juárez. Está caliente toda la región. Cuidado con eso. Lo que le estoy leyendo es ProyectoPuente.com.mx. Tenemos que trabajar juntos, dice Estados Unidos y México contra la delincuencia, dice el embajador Christopher Landon, quien estuvo ayer aquí en Hermosillo. Es importante el rol de los pastos marinos en la lucha contra el cambio climático. Sonora Star, allí en ProyectoPuente ingrese para que se lleve usted toda la información que hay al respecto. La buena noticia, Cafenio, empresa sonorense que obtiene en España premio Corresponsables Comunicación Responsable. Invertirán más de tres millones de pesos en obra pública en Nogales. En ProyectoPuente.com.mx, AMLO y Los Golpistas, Ernesto Núñez. También El Hombre y la Gente de José Ortega Gasset, una serie que está escribiendo por ahí, Fernando Celis. Congreso de Sonora de los Máscaros del País, Luis Enrique Ortiz. Epílogo de la Feria del Libro de Hermosillo 2019, Hermes Ceniceros. Y si consideramos la naturaleza como nuestra gran aliada, Karina López Ibić, por ahí deberíamos empezar, ¿verdad? Y todo cambiaría. Ahorita saludo a los puenteros madrugadores con mucho gusto. Le recuerdo, usted se puede suscribir al canal de YouTube para que usted nos vea desde las seis y media de la mañana.